hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a poder estar liberando tal como aparece acá tu iphone tu ipad o tu ipod este dispositivo que te pertenece únicamente a ti ya vas a poder estar utilizando otra vez si es que tiene algún tipo de bloqueo allí en el dispositivo ya sea el del mdm o si tienes problemas con tu cuenta de icloud el apple id el bloqueo de la sim la contraseña del respaldo de itunes el código allí de tiempo en pantalla en realidad te va a liberar el equipo sin importar lo que esté viviendo ahora y todo lo que vas a ver a continuación lo vas a estar consiguiendo con tres simples pasos con unos clics este programa está hecho en realidad para cualquier tipo de usuario y con todos los años de experiencia que tiene la gente de i movi wow sin duda da para confiar este programa nos confirma que funciona ya en las últimas versiones de ios 17 y en los últimos iphone liberados por apple simplemente tenemos que presionar en este botón de descarga gratuita y si tu computador es windows va a estar descargando el programa que es compatible con windows ahí lo empezó a hacer y si es con mac va a bajar el archivo para mac os una vez que ya lo tengamos con nosotros vamos a proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos esta opción de estarlo ejecutando como administrador y dentro de las opciones de instalación podemos estar escogiendo la carpeta donde queremos estar instalando este programa le damos acá en estoy de acuerdo con los términos de uso y a continuación presionamos acá en el botón de instalar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice una vez que lo haga se va a estar abriendo automáticamente el navegador que nos va a estar confirmando que la instalación ha terminado de manera exitosa y si es que minimizamos esta ventana para verlo en funcionamiento mira nada más esta belleza es una cantidad increíble de opciones que puedes estar implementando en tu dispositivo este que te pertenece solamente a ti para que finalmente puedas estar quitando el bloqueo que tiene ahora tu equipo es increíble tengo que estarlo repitiendo guau mira que nada más puedes estar desbloqueando la pantalla si es que olvidaste y el código numérico puedes estar recuperando tu dispositivo también si tienes acá algún problema con tu apple id dándole a empezar y siguiendo los pasos lo vas a estar solucionando lo mismo si es que tienes problemas con tu cuenta de icloud desde acá tú puedes estar teniendo acceso a tu dispositivo y también acá fíjate tiene para estar administrando las contraseñas que están almacenadas en el dispositivo también puedes estar recuperando la contraseña de los respaldos que tengas allí hechos de icloud desde acá puedes estar accediendo nuevamente a ellos también puedes estar encontrando el apple id allí del dispositivo si es que olvidaste cuál era el que se encontraba en el mismo y también puedes tener acá la verificación del dispositivo para ver que todo esté corriendo allí correctamente con él si tienes el bloqueo activado del tiempo en pantalla desde acá tú lo puedes estar eliminando para estar utilizando otra vez el dispositivo si quieres desactivar también la función de estar buscando ahí también lo puedes estar realizando y si la sim está bloqueada mira nada más siguiendo ahí con los botones de empezar vas a tener un montón de opciones y lo mismo lo puedes hacer si es que está cifrada la copia de seguridad de itunes desde acá puedes acceder nuevamente a ella y lo que te voy a estar mostrando ahora es este el saltar el mdm es un bloqueo que establecen ya puede ser una empresa una compañía una corporación una universidad un centro educativo que puede ser un colegio una escuela un liceo etcétera sabemos que cuando te pasan dispositivos ios estos se sienten limitados no te dejan estar instalando todas las aplicaciones que quieres y además establecen otras restricciones por eso lo que vamos a ver primeramente es el omitir el mdm le vamos a dar acá en comienzo tu equipo se tiene que encontrar en esta ventana fíjate bien lo que se está viendo en esta imagen tiene que estar tú observando lo mismo en tu dispositivo y el primer paso que aparece acá es estar desactivando buscar mi iphone en el dispositivo si no sabes cómo hacerlo te voy a mostrar ahora cómo conseguirlo lo que tienes que hacer es estar viendo acá al icono de las configuraciones de ios una vez que hayas ingresado vamos a la parte superior donde aparece allí tu nombre de usuario una vez que ingresemos de todas las opciones que aparecen acá tenemos que estar viendo a esta que dice abajo en encontrar luego de todas esas opciones vamos a ingresar a la primera a la que dice de buscar mi iphone de estas tres opciones tiene que estar apagando la primera la que dice de buscar mi iphone ese todo tienes que tenerlo allí desactivado acá tienes que estar ingresando la contraseña de tu apple id luego presionas arriba a la derecha allí en el botón de desactivar y ya cuando aparezca este mensaje que dice ahí desactivar buscar mi iphone está listo ahora podemos continuar en el computador ahora teniendo en cuenta cada uno de los pasos que aparecen acá mencionados vamos a presionar en el botón de saltar ahora nos dice que nos aseguremos como te decía recién de estar en esta pantalla si ya estás seguro presionas allí está hecho y ahora simplemente hay que aguardar va a tomar unos segundos para estar realizando este salto lo que va a ocurrir ahora es que el equipo se va a reiniciar automáticamente se va a apagar y a encender y ahora seguimos aguardando pero puedes estar tranquilo porque ya como aparece acá se consiguió todo al 100% lo que va a aparecer en tu dispositivo es esto es la pantalla de lola vamos a estar ahora accediendo a él nos va a decir que la restauración está finalizada no te preocupes esto significa que está todo bien no se ha restaurado el equipo le damos acá en el botón de continuar acá le damos otra vez allí en el botón de continuar y cuando llegues a esta ventana la única opción que tienes que estar marcando en la última la de no estar transfiriendo ninguna aplicación ningún dato porque si no todo este proceso va a fallar esperamos ahí a que se termine de configurar el iphone luego va a estar actualizando la configuración de icloud le damos abajo a la derecha allí en aceptar los términos y condiciones le damos acá en el botón de continuar así que tú eliges y está la configurando ahora o después el tiempo en pantalla también lo vamos a estar configurando después ya que le damos en el botón de continuar acá le damos en no compartir acá le damos entre claro y oscuro bueno oscuro para que no ardan nuestros ojos le damos allí en continuar otra vez en continuar y en empezar y papá ya hemos recuperado nuestro dispositivo tal como puedes ver ya tenemos acceso a nuestras aplicaciones lo podemos estar utilizando nuevamente y lo que nos va a estar apareciendo en el computador es esto que el salto se realizó con éxito le damos acá en el botón de listo y ahora vamos a venir a la segunda opción el quitar el mdm de que va a servir esto bueno si es que tienes algún dispositivo fíjate bien acá está dentro de la configuración del icono de los ajustes y arriba del nombre de usuario si te dice que tu equipo está supervisado y administrado por alguna persona o compañía ahora lo puedes estar eliminando tiene que estar viniendo esta opción de eliminar ahora y va a empezar ahora a preparar tu dispositivo para estar quitando esta supervisión que tiene sobre él tenemos que estar allí aguardando no vuelve a confirmar que esta eliminación ya se consiguió allí al 100% otra vez el dispositivo lo que va a estar haciendo es un reinicio así que esperamos a que se apague y se encienda automáticamente y en el computador vamos a estar teniendo este mensaje de confirmación simplemente le damos allí en el botón de listo y así de simple como has visto estas dos formas para estar saltando el mdm de una manera extremadamente rápida y sencilla lo mismo puedes estar realizando sin importar el tipo de bloqueo que tenga este dispositivo que es solamente 100% y legalmente tuyo así que sin duda es una herramienta que no te puede faltar en tu computador si quieres tener más información de esta misma te voy a estar dejando este enlace en la descripción para que puedas descubrir en detalle todo lo que puedes estar realizando con ella también puede aparecer por allí un código de descuento para que lo tengas a un muy buen precio y bueno y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao te espero esta semana con otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.